Na, 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 na Carbon Fiber Music La gente puede comentar Pero para mí eso es normal Y no se puede evitar Lo que te quiero demostrar Es que al ponerte en mi lugar Quizás llegues a aceptar Mi personalidad Soy realista, la movida artista Y eso es parte de mi personalidad Ser diferente, fuera de una pista Y eso es parte de mi personalidad Soy realista, la movida artista Y eso es parte de mi personalidad Soy diferente, fuera de una pista Y eso es parte de mi personalidad Lo que yo empiezo la conocí por medio de amistades Le monté conversación, me dio sus redes sociales Pero algo me decía que ella es diferente Tiene los ojos verdes y no son lentes Yo estaba con manga larga No se dio cuenta que estoy marcado Gafas puestas para disimular los ojos colorados Se cree el flow de nene bueno Pero se me pone fea Cuando se entera que soy otro caco que rapea No generalices, yo canto lo que pide la gente Las prendas y las retro Son parte de este ambiente Amorí es uno, Alejandro es diferente No te dejes llevar por la película que inventa en todos los temas No seas parte del montón que se la cree Ni hagas caso, mejor déjate llevar por lo que ves Yo estudio trabajo, también tengo aspiraciones Y otra personalidad que solo vive en las canciones Amorí es el que habla de los rifles y los clavos Alejandro es el que se amanece pa pasar de grado Uno vive el momento, el otro lo tiene planeado Uno no existe sin el otro Y ese otro te quiere a su lado Yo soy realista, la movida artista Y eso es parte de mi personalidad Ser diferente, fuera de una pista Y eso es parte de mi personalidad Yo soy realista, la movida artista Y eso es parte de mi personalidad Soy diferente, fuera de una pista Y eso es parte de mi personalidad Ella es hermosa, tiene clase Yo lo que tengo es el flow Por eso lo pienso antes de ponerme la green glow Yo lo que pido es paciencia También la permanencia Pa' estar contigo sin que te importen las apariencias De un break pa' demostrarte que te cuesta Que tengo educación, que tenga una gorra puesta Trato de convencerla pero se molesta más Cuando me ve con costos piqueteando en el ciclase Sé que viste no soy yo, el que viste es el personaje Omidy es el que se la vive pa' que todo encaje en nada Dice que yo soy el problema Le gusta esta parte y odia la que interpreta los temas Entonces dime cómo lo resuelvo Yo fui el que lo creé y pierdo una parte de mí si lo disuelvo Omidy canta pa' que Alejandro cobre un sueldo y él escribe pa' que Omidy se plasma En todos los recuerdos de ese público, de esas masas que se identifican Yo soy como cualquiera, no sé por qué te complicas Que nunca asocian las dos personalidades de un artista Omidy es una novela, yo solo soy un realista La gente puede comentar Pero para mí eso es normal y no se puede evitar Lo que te quiero demostrar es que al ponerte en mi lugar Quizás llegues a aceptar Mi personalidad Mi personalidad Soy realista en la movie de artista y eso es parte de mi personalidad Ser diferente fuera de una pista y eso es parte de mi personalidad Si soy realista en la movie de artista y eso es parte de mi personalidad Soy diferente fuera de una pista y eso es parte de mi personalidad Ponga atención Así me conociste Así me aceptaste Y así me tienes que querer Con todos mis defectos Como quiera tú eres la única que está ahí conmigo siempre Tú eres esa Si es famoso o no Conoce a famoso Te amo bebecita Un beso Farro Almighty Almighty baby Cargo Fever Music From Miami Charo Torres Fanto Luisito Alvirus Chris Wanda Labia La Fuerza Yo siempre ando con custom Yeah Oye yo iré buscándote prepárate que yo quiero hacerte mía dime que vas a hacer No esperas